En Racha el de hoy, pues tenemos la suerte de seguir conversando sobre el tema de Ucrania con alguien involucrado en estos temas No en vano participa en una ONG que está vinculada con el ámbito de Europa Oriental como es Avir Ormachea, antiguo parlamentario y muchas otras cosas pero casi mejor que se presente el mismo Hola, buenas tardes, soy Isabel Ormachea y aparte de haber sido 17 años parlamentario miembro del Parlamento Gasco, más si depende del Partido de la Unión Estabasco pues presido la Fundación Equialde que se creó en el año 2002 fundamentalmente para trabajar como especies de Europa del Este aunque finalmente acabamos trabajando únicamente con Ucrania Bueno, a lo largo de estos años hemos colaborado mucho con Caritas de Ucrania aparte con la propia delegación de la Fundación en Ucrania y hemos trabajado algo pues en varios sectores, ha ido a orfanatos, ha ido a hospitales los últimos años estuvimos sobre todo colaborando en la restauración de un gran hospital a unos 50 kilómetros de Kiev en una localidad llamada Varyshivka, que actualmente está bajo ocupación del ejército ruso además por lo cual a veces me pongo a pensar cómo estará nuestro querido hospital y todo el dinero que invertimos allí para renovarlo entero Sí, y gente a la que has tenido trato, son muchas circunstancias personales que seguro que se cruzan en este mare magnum de las cosas vistas desde arriba, que parece que son como la macroeconomía, que son datos así en frío pero al final luego son personas con nombres, apellidos Sí, claro, claro, por supuesto Estoy continuamente en contacto con ellos, etc. También colaboré con el Movimiento Europeo de Ucrania el presidente Alexander Viles, que es un buen amigo y en estos momentos me está demandando continuamente información de cuál es la situación porque él participa en la defensa popular, es decir, en la gente que está preparándose para sumarse al ejército y oponer resistencia a la ocupación del ejército ruso Pero yendo un poco hacia atrás, ¿cómo fue tu aproximación a este país, Ucrania? ¿Empezar a cogerle cariño, si se puede decir? Pues en el año 2000 yo fui nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco Anteriormente había presidido la Comisión de Industria Y entonces, bueno, pues visto, estudiando las distintas posibilidades y donde se estaba haciendo por la cooperación, etc. Me fijé en que Ucrania era un país importante porque yo le denominaba el último gran match que se jugaba en Europa. Era el último país que quedaba por decir si subía a tomar una orientación hacia Rusia o hacia Europa. Yo vi que había mucha gente en Ucrania que quería optar abiertamente por Europa. Y entonces vi que además tenía un índice de desarrollo humano que era en aquel momento parecido al de Perú y me llamó la atención de que estábamos destinando dinero para la cooperación a muchas zonas del mundo pero a Ucrania no lo estábamos destinando nada y creía yo que a través de nuestra cooperación podíamos hacer presente la ayuda vasca pero en definitiva la ayuda occidental, Europa Occidental al desarrollo de Ucrania y empecé a estudiar el país y a través de una serie de temas entablé contacto y amistad con el presidente de Caritas Ucrania que era el obispo auxiliar de Kiev, Stanislav Sirokoradyuk que en la actualidad es obispo titular de Odessa. Y entonces, bueno, pues me habló de un posible proyecto en aquel momento era, el primer proyecto con el que colaboramos fue el reparto de comida tres veces a la semana en Verdiansk una ciudad que está en el mar de Azop que también creo que está tomada por los rusos a través de Caritas preparaban comida unas veces a la semana entonces la entregaban en la calle a la gente que quisiera iba allí con sus recipientes y tal y entonces a través de un dinero que nos dio el Ayuntamiento de Bilbao el área de cooperación pues iniciamos ese contacto es decir, hasta que yo pude ir con una ayuda en concreto con un proyecto, no quise ir a Ucrania y bueno, pues en el año 2002 en enero fui por primera vez a Ucrania ya con ayudas para poner en marcha ese proyecto visto que ese proyecto fue bien y que la relación personal con Caritas y con la gente de la Iglesia Católica Remana de Ucrania, pues empezó a funcionar muy bien pues decidimos seguir continuando con más proyectos y empezamos, pues eso, sobre todo a financiar los pequeños orfanatos que tenía Caritas de Ucrania y así, bueno, pues nos fuimos involucrando y fuimos aumentando la relación hasta el punto de que pues yo he estado en Ucrania unas 20 veces aproximadamente Sí, eso no nos puede dejar a conocer paisaje y paisanaje de primera mano entonces, puede decirse que era un problema de incomprensión mutua era problema nuestro de que dábamos por hecho un telón de acero casi casi como si Ucrania formara parte del mundo de allí o que ellos tenían también esa forma de pensamiento inducido de que había una línea que se les separaba del mundo occidental y que al ser eslavos tenían que formar parte de la familia ¿Había ese tipo de... Sí había, porque entre la gente joven en Ucrania en aquella época había un... miraban a Occidente más pero la gente de cierta edad mayor la gente que había... se había formado durante la Unión Soviética pues tenía todavía lazos con la idea de la unidad de la Unión Soviética de la Gran Rusia etcétera ¿no? Razos que yo veía que se iban rompiendo cada vez más que cada vez iban siendo más más débiles pero que seguían manteniendo eso todavía ¿no? Y entonces bueno, por eso en Ucrania se ha ido viendo una evolución paulatina ¿no? La primera fue con un intento de fraude electoral que se produjo con la famosa Revolución Naranja cuando Yanukovic y su gente intentaron robar las elecciones y la gente salió a la calle pues porque tenemos que tener en cuenta que en los antiguos países de la Unión Soviética el acceso a la democracia no es algo que viene derivado de la lucha popular sino que de repente la Unión Soviética implosiona desaparece y de repente se encuentran con elecciones pero claro no había una sociedad civil fuerte importante y no había una cultura democrática entonces todo esto lleva tiempo y construyéndose ¿no? Y Ucrania ha pasado por varias etapas en las que todo esto se ha ido fortaleciendo entonces incluso gente que entonces tenían todavía esa especie de semi-vinculación con la Unión Soviética pues cada vez le iban perdiendo más y ellos iban evolucionando hacia un sistema más occidental más democrático con elecciones no permitiendo fordes electorales con un todos los candidatos permanentemente en todas las elecciones uno de los puntos que tocaban era la promesa de ir acercándose a la Unión Europea y seguir con las negociaciones si bien luego no lo hacían de verdad porque por ejemplo pues Ucrania entró en la Unión de Comercio Internacional pues muy entrado en los años 2000 igual en los 2005 2006 ¿no? que eran las cosas que tenían que hacer entonces bueno pues es un tema de evolución que se ha ido produciendo mira yo creo que he oído alguna vez que cuando cae la Unión Soviética hay un informe del Deutsche Bank que dice que todo el sistema del antiguo Comecom es decir no solamente la Unión Soviética sino todos los países que estaban en la órbita del pacto de Varsovia el país más preparado con la economía más idónea para entrar en la Unión Europea era la de la de Ucrania era un país industrial resulta que en esa época Polonia y Ucrania tenían un PIB muy parecido tienen muy parecido tanto la población como el PIB que tenían en ese momento Polonia decide abiertamente ir a Europa entrar en la Unión Europea mientras que Ucrania va retrasando el tema entonces resulta que hoy en día la diferencia entre el PIB de Ucrania y el PIB de Polonia que está aquí es enorme es tres veces más igual el de Polonia que en Ucrania entonces bueno pues Ucrania desgraciadamente tuvo una clase dirigente que que hablaba de ir hacia la Unión Europea pero que en la realidad no estaban haciendo los esfuerzos y las reformas necesarias para hacerlo cuando se ha puesto a tomar a ponerlo en marcha pues en la cosa ha ido más lenta que en otras zonas en la época de Yushenko presidente y Yuri Timochenko primera ministra se pegó un avance significativo que luego ya cuando en época de Yanukovych al principio de Yanukovych ya estaba más o menos acordado el tema para un acuerdo de asociación con la Unión Europea y Yanukovych como sabes recibió la orden de Moscú de que no firmara aquel acuerdo y es cuando la gente ya se enfadó salió a la calle y se produjo la Euromaidan la gran protesta que dejó muy pequeña las anteriores protestas que había habido la gente salió más claramente a la calle la Berhoff narrada es decir el parlamento de Ucrania decidió la dimisión del primer del presidente es decir cuando la gente dice que hubo un golpe de estado hubo un golpe de estado un golpe de estado es cuando se subvierte la voluntad del parlamento ¿no? pero cuando es el parlamento cosa que hizo Yanukovych Yanukovych absolutamente sí, sí, sí sí, sí luego intentando reformas constitucionales etcétera Yanukovych era un bandido sustrajo nombramientos de la RADA y entonces finalmente pues la RADA acabó deponiéndole y nombrando un presidente progresional que hasta que hubo nuevas elecciones etcétera ¿no? y entonces Rusia ¿cómo reacciona a esto? pues reacciona primero inventándose un bulo de la nazificación del país de que es un país de nazis está lleno de nazis resulta que a continuación había elecciones democráticas y los partidos de extrema derecha no pasaban de un 2% de resultado no se acaban más y se inventan otra serie de bulos ¿no? como todo el tema del Donbass etcétera que es un intento de entrada mediante soldados hombrecitos verdes que se les llama a soldados sin sin distintivos militares y con esa táctica cogen Crimea y empiezan a entrar en el Donbass en el Donbass concretamente con tropas rusas dirigidas por un conocido criminal de guerra Igor Gilkin que es el responsable entre las cosas del misil que se lanzó al avión de las líneas balasias que atravesaba el cielo ucraniano y y bueno a continuación han seguido intentando crear mitos ¿no? como la de la represión de la zona del Donbass etcétera cuando había hablado una chica rusa de 14.000 muertos en el Donbass causados por el reto ucraniano son 14.000 muertos ucranianos 14.000 ucranianos muertos por el conflicto del Donbass y más de un millón de habitantes del Donbass que tampoco eran dos ciudades tan grandes Donets y Lugansk un millón de desplazados por la guerra ¿no? y te están hablando todavía como que es una zona que se independizó motu propio obviando la clara intervención soviética ¿no? un intento y que finalmente pues a costa de muchas vidas y de mucho esfuerzo el ejército ucraniano logró detener fijando las fronteras actuales que hay entre las repúblicas de Lugansk y de Donetsk y la zona controlada por ucrania se ha quedado con dos medias provincias que ahora bueno siguen utilizando el tema del supuesto genocidio es decir una absoluta mitificación ciertamente hay muchos mitos y muchas partes obviadas porque no interesan ya me gustaría que los rusos me hablaran de lo que hicieron en el genocidio de Ruanda en 1994 donde ahí sí mataron a un millón de personas en tres meses igual miraron hacia otro lado porque como no era parte de su esfera de influencia estos rusos que precisamente en el año 2005 pusieron en marcha RT para ser un instrumento de guerra para defender sus verdades las verdades del Kremlin una empresa pública obvian hechos como el golpe interno de Yanukovych la subversión de la carta constitucional la sustracción de nombramientos de la rada suprema ya sea el nombramiento del primer ministro el del ministro interior el ministro de defensa y precisamente esa llamada la noche antes de porque no era solamente un acuerdo de asociación con Ucrania era también con Georgia Azerbaiyán una serie de países que iban a firmar llamó Yanukovych a Bruselas que oye que no puedo pero no puedes porque te ha llamado hace cinco minutos desde el Kremlin para que tú querían un contrato de exclusividad sí 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 el tema es Rusia desde hace tiempo tiene diseñado un espacio económico al que se le llama el espacio económico euroesético es decir Rusia con el Kazajstán Uzbekistán Belikistán todos estos países de esto más luego el occidente Bielorrusia y Ucrania este es un poco el espacio que ellos tienen dibujado entonces cualquier acercamiento de Ucrania a Europa que es lo que la evolución política ha ido dando pues para Rusia es algo que no es tolerable entonces inventan lo de áreas de influencia de que la OTAN se va expandiendo hacia el este que eso va en contra de los acuerdos etcétera y por supuesto quieren hablar de que Ucrania se integre en la Unión Europea mientras la población ucraniana tiene muy claro que la opción para ellos es la de la Unión Europea tienen una versión muy deformada de la historia muy particular muy pintoresca ni siquiera Anatoly Fomenko habría llegado a tanta imaginación con aquellas historias de Tartaria e imperios fantasiosos hablan de la Primera Guerra Mundial de que el Deni se inventó Ucrania pues estas cosas del Rus de Kiev cosas sacadas de mentes calenturientas yo hoy he puesto en Facebook un ejemplo el Rus de Kiev es a Rusia lo que Rumanía o Romanía es al Imperio Romano si hoy en día el Imperio Romanía reivindicase el dominio de Italia porque es el nacimiento de de su estatalidad pues nos haría gracia ¿no? pues la época para empezar en la época del Rus de Kiev Moscovia que era así como se llamaba hasta el Zar Alexander Roshny que es el primero que utiliza el nombre de Rusia y cambia el nombre de Moscovia por el nombre de Rusia hasta Kiev en Rusia Moscú era un bosque pantanoso mientras en Kiev se abrían se construían catedrales etcétera pues en Rusia en Moscovia no había nada Moscovia nace precisamente cuando la invasión de la borda dorada del territorio europeo cuando los mongoles no que el Fiscan sino su hijo invaden Europa y entonces a raíz de ahí nace el Kievan Rus cuando el gran héroe nacional ruso que es Alexander Nevsky pacta con con los mongoles una especie de protectorado para hacer frente a una supuesta invasión una invasión de los vikingos entonces se produce la famosa batalla del lago helado etcétera entonces bueno es una desfiguración de la historia para hacerla coincidir y luego está el tema de la religión que dicen no es que el Kievan Rus fue el inicio de la religión ortodoxa etcétera pero claro hay una falla que es que la religión ortodoxa dependiente de Constantinopla sí porque dependían del patriarcado de Constantinopla pero cuando Constantinopla cae en 1462 creo que es ¿no? es cuando Constantinopla cae y Moscú se autoproclama la tercera Roma o la tercera Jerusalén entonces el patriarcado de Moscú se declara independiente y dicen que en el mundo hay tres ciudades santas que son Jerusalén Roma y Moscú evidentemente eso se lo defenderá un moscovita pero eso se produce a raíz de la caída de Constantinopla que se produce en el siglo XV sí son imaginaciones suyas porque eliminan de golpe y porrazo todo el imperio bizantino que también es una perversión de los germanos del siglo XIX porque en realidad ellos asimismos también se veían como romanos y no como bizantinos son estas formas de contar la historia por ejemplo ahí se podría hablar de una comparación entre Hitler y Putin Putin tiene 70 años Hitler quería ver el Reich alemán en su propia vida levantado y él sabía que tenía deficiencias médicas y tenía que hacerlo rapidito este muchacho tiene una interpretación del acuerdo del bosque de Bielabetza bastante curioso porque debieron de incluir una cláusula los rusos el equipo de Boris Yeltsin supuestamente para hablar de que Ucrania sería independiente en tanto en cuanto siguiera dentro de las estructuras como la CEI que sería el derivado de la URSS pero claro luego viene el memorándum de Budapest en el año 94 que contradice de que nadie habla por cierto cuando en el año 94 se probó en forma con las armas nucleares y con el ejército y entonces bueno se le dice a Ucrania oye mira tú entrégame tu arsenal nuclear que en aquel momento eran 5.000 cabezas nucleares 5.000 cabezas nucleares y a cambio yo voy a reconocer tu integridad territorial es decir no vas a necesitar las cabezas nucleares porque Rusia va a ser garante de tu integridad territorial y de tu independencia y Ucrania cede 5.000 cabezas nucleares a la Unión Soviética pues Ucrania hoy en día no tiene no tiene arsenal nuclear y bueno pues nos encontramos con que en estos momentos Rusia a través de su invasión dice que no solamente es la invasión esta sino que cuidado porque voy a poner en marcha mi arsenal nuclear para amenazarte y que en caso de que alguien venga a ayudarte lo puedo utilizar entonces bueno nadie ha hablado de eso de que el memorándum de Budapest del año 94 que fue firmado por Rusia y por Ucrania al que se adhirieron Estados Unidos y posteriormente Francia e Inglaterra nadie lo trae a colación cuando es el reconocimiento de que todos esos acuerdos anteriores y los chinos se sumaron todos los acuerdos anteriores quedan sustituidos por el memorándum de Budapest lo cual es para elismo temporal porque se produjo también en el año 1990 el acuerdo 2 más 4 que dio solución no solamente a la segunda reunión con un final definitivo sino también a la reunificación de Alemania en ese acuerdo no hay ninguna mención a Kaliningrado es decir Konigsberg y actualmente no hay ninguna razón jurídica ninguna que sustente la ocupación por Rusia de este enclave salvo las armas nucleares si claro el problema es bueno y Kaliningrado es la demostración clara de que la OTAN jamás ha tenido ninguna intención de entrar en territorio de sobre la rusa y cuando ellos dicen que tienen miedo a que la OTAN se expanda etcétera porque les van a poner misiles en la frontera como si tú no los tuvieras del lado tuyo de la frontera es decir yo puedo poner misiles de un lado de la frontera pero tú no me puedes poner misiles en frente y bueno esa es la razón de que Kaliningrado sigue existiendo ahí como una rareza geográfica en medio del mapa europeo un territorio pues oye del tamaño de un estado pequeño entre Lituania y Polonia sin conexión geográfica con Rusia salvó un estrecho territorio que hace las veces de puente entre Polonia y los estados bálticos es una curiosa mentalidad esta de los rusos respecto a la historia y respecto a la geostrategia porque precisamente en Estonia, Letonia y Lituania la OTAN si quisiera podía poner misiles balísticos intercontinentales todas las armas que quiera y no está tan lejos como si las pusiera en Kharkov o en la propia Kiev bueno de Estonia a San Petersburgo hay poquísimo y tampoco hacia Moscú tampoco hay tanta distancia no porque Moscú está 300-400 kilómetros en los países bálticos nada más sí, sí porque al final es eso siempre buscando las cosas lo raro es que hay gente que se las compra porque lo que es triste es encontrar gente aquí en Occidente y en Euskadi que es capaz de compararles esa serie de monosergas al aparato propagandístico del Kremlin y te hablan de la madre Rusia etc estamos hablando de bueno pues es el último imperio que se resiste a dejar de ser un imperio y bueno pues lucha como sea etc que luego como has dicho tú nos encontramos con Vladimir Putin que al fin y al cabo es un personaje muy parecido a Hitler que cree que está por encima del bien y del mal es decir el bien y del mal es para la gente normal para los mortales pero él está por encima tiene un carácter mesiánico y él se ha dado a sí mismo la tarea de reconstruir un imperio y está directamente bueno metido de de pies y manos en ello es curioso porque precisamente la historia del siglo XX nos debería enseñar que las fronteras precisamente en aquella zona Ucrania es un ejemplo de ello no son muy naturales entiéndase no naturales en tanto en cuanto no hay unas barreras como por ejemplo podrían ser unas montañas un río que establezcan unas cosas como existen los Pirineos que viene a ser una especie de frontera entre España y Francia o las montañas que existen al norte de Rumanía no de hecho Ucrania si dirías mapas etnográficos del principio del siglo XX ocupa una extensión bastante mayor que lo que actúa ahora es decir es lo que actualmente ocupa entre el río Néstor y el río Don más o menos aproximadamente antes iba mucho más allá y hay una región llamada Cubán que es el norte del Cáucaso e incluye Rostov-Nadonu que formaba parte étnicamente de la nación ucraniana y que luego fueron rosificándose a través de desplazamientos de ucranianos a las repúblicas asiáticas para eslavizarlas o a las hambrunas como la del año 32 o la del 22 que también la hubo aunque esa no fue específicamente de ucrania sino de toda de toda Rusia y bueno se fueron desplazando y sobre todo rusificando hubo un proceso de rusificación muy importante que empezaba por el este y iba hacia lo este prácticamente por eso toda esa zona del este de ucrania tiene más rusoparlanes es decir que se puede decir que en el siglo XX lo mismo que hicieron con polonia que la movieron hacia el oeste a ucrania le hicieron algo parecido si lo que pasa es que en ucrania fue por un proceso de rusificación mientras que en el caso de polonia fue porque le añadieron un cacho de ucrania a polonia le quitaron un cacho por un lado por la zona alemana porque alemania se expandiera un poco más y le añadieron un cacho que era la galicia que era una zona netamente ucraniana donde luego hubo conflictos y que rusia la unión soviética no entró ahí hasta el 39 con la invasión de polonia que la gente no suele recordar que a la vez que rusia perdón que alemania invadía polonia a la vez la unión soviética invadía las tres repúblicas bálticas invadía el oeste de ucrania toda la galicia y además invadía parte de rumanía es decir lo que es moldavia que pasó a ser la república de desalabia en la neossoviética es decir el inicio de la guerra mundial se da por una inversión conjunta del resultado del pacto entre hitler y stalin por eso los rusos no lo llaman segunda guerra mundial sino gran guerra patriótica porque ellos entran en ella un año después si para ellos entran en el año 41 en junio ahí en alegras y divertidos pero la gente se olvida precisamente de eso de que el día 1 de septiembre del año 1939 alemania entra en polonia pero el día 15 de septiembre del 1979 la unión soviética invade polonia por el otro lado aparentemente como salvadores aquí venimos a arreglar el mundo pero no realmente nos venimos a aprovechar de mitad del estado polaco porque como decimos que ha dejado de existir polonia ya no existe así que podemos hacer rapiña de los restos y nos lo quedamos pero también en el año 40 el año en el que la unión soviética pudo entrar en el pacto anticomiterno los comunistas estando aliados de Alemania de Japón de Italia la batalla del Atlántico sería imposible de entender sin el suministro de fuel de los soviéticos a los alemanes y la batalla de Inglaterra con los Exit Fire frente a los estupales pues tampoco sería entendible sin los hidrocarburos de la unión soviética que iban hasta Brest cambiaban el ancho de vía y de ahí a Francia a combatir a los occidentales pero esta parte de la unión soviética participando en la segunda guerra mundial y aliados de los nazis como la parada de la paz de Brest-Litovsk en el año 39 manita a manita mandos con mandos desfilando juntos soviéticos y nazis esta parte no les interesa no, no, no esa parte siempre la han ocultado de hecho en las hemerotecas rusas hay hay periódicos en la época del pacto donde hay artículos de Molotov diciendo que nacionalsocialismo y socialismo bolchevique son dos caras de la misma moneda que hoy en día están incluso recortados es decir dentro de la hemeroteca tú llegas a ese artículo y falta se nos lo recortaron sí o Manstein entrenándose para tanquista en las afueras de Moscú aviadores submarinistas de los submarinos incluso se puede decir que el ciclón B se pudo experimentar en las afueras también de Moscú pero esto viene de la parte del señor Víctor Suborov del libro El rompehielos un libro interesante sí, sí me acuerdo que lo compré por recomendación tuya así pues Ucrania es un país con unas fronteras bueno está entre Libyev y Donetsk entre las marismas de Pripyat y Crimea ¿qué? ¿cómo se puede describir ese país internamente en ciudades bosques? ¿hay una llanura? es lo que se suele decir es una llanura de Sistema que solamente hay montañas casi en la frontera que empieza en la frontera con Polonia y luego con Rumanía también está Sakarpatia y bueno es un país eslavo que es tan hermano de Rusia como de Polonia es decir la gente siempre dice no, es que son hermanos también son hermanos de los polacos en su historia durante tres siglos estuvieron junto a Polonia y a Lituania y la gente habla de que no, es que son eslavos es que los eslavos también son los polacos son eslavos los checos son eslavos los eslovacos son eslavos y luego los eslavos del sur están los coratas los serbios los macedonios etcétera ¿no? entonces Rusia no es el centro de la eslavidad por llamarle de alguna forma sino que hay eslavos de muchos tipos hay eslavos católicos hay eslavos ortodoxos etcétera ¿no? y Ucrania viene a ser una especie en su momento se llamaba la bisagra de Europa porque era donde se juntaba el mundo oriental y el mundo occidental y Ucrania hace un poco de bisagra ¿no? junto con Bielorrusia pasa que Bielorrusia que es otro tema que se está hablando bueno una dictadura atroz que ya dura casi 30 años y bueno pues la defensa del paneslavismo el paneslavismo al fin y al cabo que nace en la época de los zares pues viene a ser un totalitarismo paneslavo ¿no? y pero que tampoco sea justa la realidad porque Polonia esto Polonia los polacones consideran a los ucranianos como sus hermanos es más Lech Walesa el que fue presidente de Polonia cuando Polonia entró en la Unión Europea dijo que él creía que Polonia no debía entrar en la Unión Europea si no entraba a la vez que Ucrania él tenían establecido la idea de una especie de unidad económica y estratégica entre Ucrania y Polonia ¿no? entonces esa fue la declaración que dijo Lech Walesa desgraciadamente Ucrania se quedó muy descolgada sí desde los años del milagro del vístula de agosto del año 20 esa victoria contra el comunismo del general Pilduski Pilduski pues había esa idea de los tres mares el intermario un poco heredero de esa confederación polaco-lutuana entre la zona de Polonia Ucrania pero parece que no ha terminado cuajar en ningún momento digamos que se puede hablar haciendo una simplificación un poco burda de que los alemanes y los rusos se habían repartido históricamente Polonia que vuelve a nacer después de la primera guerra mundial al mundo los rusos eran ortodoxos los alemanes sobre todo los que tenían un cierto poder eran protestantes luteranos en religión no en la época de la primera guerra mundial todavía sigue existiendo el concepto de prusiano y los polacos para diferenciarse eran católicos para ser algo distinto católicos romanos porque sabes que luego en Ucrania están los los griegos católicos los llamados históricamente los unietas que eran son católicos con obediencia a Roma pero con un rito vicentino sí que es interesante el matiz el matiz de la independencia de los ortodoxos respecto a Moscú haciendo honor a una forma sí es curioso porque así como Rumanía y Bulgaria tienen su su propio patriarcal que no depende de Moscú a Ucrania la que viene a ser dependiente del patriarcado de Moscú y en parte esto se ve que históricamente Ucrania hubo un momento en que era mayoritariamente unieta es decir greco-católica pero posteriormente los zares impulsaron un cambio nuevamente a la ortodoxia a la iglesia ortodoxa dependiente del patriarcado de Moscú y ese es otro tema que después de la caída de la Unión Soviética hubo un patriarca de Kiev o un candidato a patriarca de Kiev que se proclamó patriarca autónomo de de Ucrania mientras que el resto la mayor parte de la iglesia ucraniana siguió ortodoxa siguió dependiendo del patriarcado de Kiev que finalmente en los últimos años a través de la guerra del 2014 y lo de Crimea y el Donbass pues el gobierno de Ucrania impulsó el patriarcado independiente de Kiev que fue reconocido por el patriarca de Constantinopla lo cual ha desatado un conflicto grave con el patriarcado de Kiev con el patriarca Kirill de Kiev de Moscú perdón que en estos momentos ha apoyado la invasión de Putin diciendo que es un derecho el recuperar los terrenos los territorios que dependían del patriarcado de Moscú que son Bielorrusia Ucrania y Rusia así que podemos hablar de que está patrocinando una cruzada sí sí él lo ha tomado así es la excusa que buscó para apoyar a Putin si les ha dicho que el patriarcado de Kiev quedaba muy dependiente de la KGB etcétera igual el señor Kirill ha leído Isidro Goma no creo no creo se pueden llegar a mismas conclusiones a través de vidas diametralmente impuestas sí es interesante la religión porque en esa zona del Cáucaso hay un blast que es mayoritario en el budismo por ejemplo hay una leyenda que no sé hasta que 100 puntos era cierto que hubo un reino en aquella zona que estaba para elegir qué religión quería e hizo una comparativa a ver si querían ser musulmanes si querían ser católicos romanos y decidieron ser mayoritariamente judíos lo cual es curioso porque el presidente Zelensky es judío sí en Ucrania hay poblaciones judías sobre todo donde más las hay es en Leópolis en Irif donde hay una población judía muy importante pero hay judíos bueno en toda la Unión Soviética había judíos los eskenazis que hablaban yiddish además luego las judíos eso no me suena eso que has contado tú es la leyenda que se habla sobre el el príncipe del del Kivanrus Bolodimir el Grande Bolodimir Beliki que bueno finalmente dicen que después de ver por la magnificencia y belleza del rito decidió bautizarse en la fe bizantina lo cual es una leyenda en realidad es que él se casó con una princesa bizantina y entonces una de las condiciones que le pusieron era que tenía que que compartir religión con su nueva esposa y bueno y luego estaba la influencia de como hemos dicho antes del imperio bizantino en toda esa zona más real es la vinculación de la actual bandera de Ucrania con la sueca por aquella eso no la conocía pues en un momento de lucha los suecos contra el ámbito de Moscú y Novgorod sí esto está hablando de sí contra Pedro lo Grande se aliaron con los cosacos los suecos no tenían suficiente material humano bajaron hacia la zona de Ucrania cogieron aliados y para ellos no tenían forma de identificarse así que les dieron sus propias banderas las uecas a los ucranianos para poder identificarse y por eso es la historia del del headman Iván Mazepa es decir cuando los ucranianos los cosacos se independizan de los polacos a través de ganándoles una serie de batallas el líder es Bogdan Milninsky y se encuentran con que después de vencer a los polacos y a los alcanato de Crimea que estaba en el sur o a todo el sur pues bueno se encuentran con que hay una posible alianza entre los polacos y los tártaros para atacar a los cosacos y entonces ellos recurren al zar y firman el tratado de Perieslav por el cual mantienen una independencia política pero ceden la soberanía militar al zar es decir hace una especie de pacto foral es curioso porque es un tema que los rusos podemos entender muy bien ese tipo de pactos lo que pasa es que en los estadales de Rusia por cierto el tratado de Perieslav el escrito no se conserva por más que de vez en cuando algún historiador dice que lo ha encontrado y de seguida bueno dicen que es falso o sea se demuestra su falsedad no se conserva lo cual en el caso de Ucrania que era un un estado de guerreros mandado por el Sitch de Saporozhye bueno que se pierda bueno pero es que el Moscú con el Kremlin es extraño que no exista ese tratado y bueno prácticamente 30 años después en época del zar Pedro el Grande uno de los headmans de los líderes cosacos que es Iván Mazepa se alía con el ejército sueco para ir en contra del zar y es cuando finalmente pierden la batalla que has comentado se llama la batalla de Portava donde la coalición sueco-cosaca pierde y entonces ya los cosacos son barridos del tema pero no conocía el tema de los estandartes suecos esa teoría sí ahí están los colores no sé en heráldica como se tira el amarillo y el azul pero por eso tienen esa forma de compartir el color de la bandera lo cual es interesante porque también es diferencia con respecto a los colores eslavos que serían más el blanco el rojo y el azul los colores paneslavos sí lo cual es curioso porque sería la bandera del zarismo sí que son compartidos por Rusia y por Chequia Chequia utiliza los colores paneslavos también en su bandera porque lo adoptan como estandarte frente a la dominación austrohúngaro austrohúngaro a fines del diciembre y principios del 20 también una historia bonita con el tema del imperio austrohúngaro aquella legión checoslovaca incluso que después fue vagando por territorio de Rusia y que supuestamente apareció por los agredores de Caterimburgo y que esa es la razón de dar matar a la familia del zar de Romanov que supuestamente hay esa leyenda de llamar o no llamar de Moscú para darles la orden si fue algo autónomo que si había miedo de que los blancos retomaran a los zares y la familia es decir al zar Nicolás y al zarevich y a las infantas para poder ser el estandarte del nuevo estado y ahí revoloteando pues ahí estaban los checoslovacos también eso no lo sabía mira es un tema nuevo para mí bueno ahora vamos pero vamos más al siglo XXI ya que nos estamos perdiendo demasiado en las penumbras del pasado es interesante porque precisamente Vladimir Putin ha dicho que Lenin fue el inventor de Ucrania si otra de esas fantasías que no sé dónde se ha sacado este señor no sé habrá leído el muy interesante local donde algún dirigente hizo esa cosa y tal y se lo sacaba o es curioso porque dicen los conspiranóicos a veces que Hollywood manipula y la última de Kingsman aparece el señor Lenin con el señor Rasputin firmando el señor Nicolás Zar de Rusia la abdicación cuando todo el mundo debería saber de que el Zar abdicó frente al régimen de Kerensky en febrero que fue la revolución lo que llaman la revolución burguesa que le llaman en la Unión Soviética desde el punto de vista histórico Kerensky lo tenían prácticamente tapado y eso se llama la revolución burguesa y lo de octubre fue un golpe de estado lo de octubre fue una revolución de verdad para ellos y ahora tienen esa cosa porque yo creo que si no hubiera tenido esa formación Vladimir Putin habría hecho como Napoleón se habría ido a la catedral a coronarse Zar al fin y al cabo hay Zares blancos como Alejandro III o Nicolás II Zares rojos como Lenin y Stalin y Zares negros como Putin sí así es totalmente de acuerdo por cierto llama la atención que Putin a nivel internacional está apoyado por la extrema izquierda y por la extrema extrema derecha de hecho hay una cosa curiosa que en estos momentos Marine Le Pen la líder extrema derecha francesa ha tenido que retirar un millón doscientos mil programas impresos porque una de las fotos bandera que aparecía en esos programas era ella dándose la mano con Vladimir Putin pues claro han dicho que eso no lo puede entregar en la campaña presidencial y ha tenido que retirar el millón doscientos mil programas pero a la vez le llama más la atención que la extrema izquierda esté apoyando cuando resulta que Putin está el líder del Partido Comunista ruso está acusando a Putin de meter en la cárcel a los líderes del Partido Comunista ruso porque Putin les odia si el Partido Comunista ruso está en la oposición y en las últimas elecciones si es que se pueden llamar así estaban inmediatamente enfrente eran justamente el contendiente principal de Vladimir Putin de su ruso unida eso es completamente cierto lo mismo que parece que para algunas formaciones de extrema izquierda o de izquierda como podemos a Rusia hay que darle amor y cariño ser comprensivos con sus necesidades estratégicas de seguridad y a Ucrania pues prácticamente hay que enviarles tulipanes crisantemos en vez de fusiles cohetes y aviones mira cuando yo creé la fundación en el 2002 la fundación de ayuda a Ucrania el departamento de cooperación internacional del gobierno vasco estaba en manos de Izquierda Unida y bueno una vez me ayudaron pero luego ya era muy difícil que me ayudaran y un dirigente de Izquierda Unida me dijeron no te van a ayudar nunca ¿por qué? porque para ellos hay países que son pobres como los sudamericanos cuya pobreza es culpa de España y del estado colonial etcétera mientras que hay países que son pobres porque ellos quieren porque han abandonado y han traicionado la revolución entonces entre la gente de Izquierda Unida Ucrania no despierta ninguna simpatía porque lo consideran un país traidor me lo dijo un dirigente muy destacado muy destacado de Izquierda Unida me llamó la atención efectivamente por más que el parlamento vasco aprobaba resoluciones en las que decía que Ucrania era un objetivo prioritario de cooperación internacional era casi imposible conseguir ayudas para Ucrania si pero es un poco como el olvido selectivo en aquella canción We Are The World muy famosa con Maxon Bruce y todos estos se olvidaban que había un régimen marxista leninista en Etiopía que había producido unas hambrunas inducidas por decisiones políticas pero esa parte fuera y nos acordamos oh pobrecitos es lo mismo que hablar ahora de Ucrania oh pobrecitos los ucranianos como si fuera el volcán de la palma un terremoto que bueno han sufrido un accidente natural pero no es que hay alguien que les está invadiendo y ellos están sufriendo las consecuencias pero no se puede separar una cosa de la otra es algo inducido como yo cuando la gente dice no a la guerra siempre suelo pensar no a la guerra no a la invasión no es una guerra Ucrania no le ha declarado la guerra a Rusia sino que se han encontrado con una invasión injusta a base de mentiras Putin hasta el último día decía que era mentira que iban a invadir en las televisiones de España había gente haciendo chistes todo el día con los anuncios de Biden Biden estaba diciendo que la invasión era inminente y había gente de todo tipo de derechas y de izquierdas haciendo chiste y haciendo chacota de los anuncios que estaba haciendo el presidente Biden como diciendo que se lo estaba inventando etcétera y bueno al final la campaña de mentiras de Putin ha sido la hemos visto todos en directo y se ha producido por eso no es una guerra sino es una agresión una invasión totalmente injustificada y bueno que la verdad es que ha tenido como efecto el que Europa se una de una forma importante y adopte medidas también importantes rompiendo una tradición histórica de no intervención etcétera si nos hemos desarmado somos muy pacifistas somos gente de bien y hemos preferido dejar de gastar en Leclerc en tener menos Leopards tener a poder ser ninguna ojiva nuclear los franceses los británicos tienen alguna pero submarinos pocos hacemos chanzas del S80 español porque que si se hunde que si no flota que si los muelles no están disponibles que si el avión el F-35 que si es muy caro que si el otro es curioso porque Suiza Suiza ha comprado F-35 la neutral Suiza y también lo han comprado otros países hay mucha tela que cortar en cuanto a que la defensa es importante el ejército es necesario aunque claro se debe decir el ejército ¿para qué? pues para no tener que usarlo ese es el mejor ejército pero cuando por eso precisamente los países neutrales como Suecia Austria o Suiza que es el verdadero país neutral invertían mucho en defensa porque tenían que tener un ejército que garantice su neutralidad mientras que Europa pues tomó esa política que dices tú confiando en que bueno entre lo poco que gastamos nosotros más lo que gastan los americanos pues tenemos un anato que la suma total da lo suficiente como para decir que tenemos una defensa pero claro acuérdate tú cuando antiguamente Europa quiso crear su propio ejército y su propio sistema defensivo y creó la Unión Europea Occidental la UEO que era bueno pero nunca llegó a fructificar y no hace muchos años pues decidieron darle carpetazo y eliminar la Unión Europea Occidental ¿no? que era lo que el germen de una futura defensa europea entonces yo no sé cuánto hay que gastar pero hay que gastar lo suficiente como para que Europa sea autónoma en cuanto a una política de defensa profesional que no depender de que tenga que venir Estados Unidos desde fuera a suplir las carencias de Europa en materia de defensa Sí, son remorios de la segunda rundial que parece que en una semana ya se han empezado a superar con ese anuncio de Alemania de gastar millones y millones hasta convertirse si se cumple lo que ha prometido en la tercera inversora en ejército del mundo lo cual digamos que se puede incluso decir ya era hora porque si eres una potencia económica debe serlo también en el orden militar pero claro eso daría pie a ciertos miedos atávicos de que vuelven los alemanes a ser potencia con lo cual hablarán otra vez de cuarto reich de tonterías habituales como se suele decir claro ¿para qué es la defensa? la defensa es para que si te dan una bofetada el otro sepa que tú le vas a dar como mínimo una que se la vas a devolver y que le va a costar mucho ese es el espíritu de la defensa y para que cuando Macron fue aquella mesa enorme que ahora se disputa que si está hecha en Murcia o en Italia en la que de un lado estaba Putin y en el otro estaba Macron si en vez de tener 200 Leclerc en Francia tuviera como Putin que tiene 2000 tanques si Francia tuviera 2000 Leclerc por ejemplo igual la amenaza de esas palabras de queremos la paz pero si no aquí tengo el ejército francés dispuesto a poner las cosas encima de la mesa y tú no vas a hacer lo que quieras las palabras de la diplomacia habrían sido sustentadas en algo más sólido y la cosa habría ido distinto si la lástima es que Ucrania no tiene una fuerza aérea importante y el tema es que la amenaza de Putin que él sabe que si la OTAN llegase a entrar en Ucrania aunque solo fuera con soporte aéreo es decir en estos momentos tal y como está la situación de Ucrania si hubiera un apoyo aéreo por parte de los países de la NATO posiblemente en tierra el ejército ucraniano sería suficiente para para derrotar al ejército ruso de hecho los ucranianos están pidiendo que la NATO declare el cielo ucraniano como zona de exclusión aérea que no permita bombardeos ni vuelos de ejércitos ¿cuál es el problema? pues que igual lo hacemos y Putin saca las armas nucleares entonces bueno está este miedo que no tiene ningún problema en decirlo o suministro de centros exteriores la FROF que también nos está amenazando a todo occidente con el uso de las armas nucleares ¿no? todos pensamos que no las van a utilizar porque eso supone suele decir que pulsar el botón nuclear supone también impulsar el del contrario para que te vaya a ti pero claro el problema es que ante la incertidumbre pues uno no sabe qué hacer porque dice bueno pues me parece la pena correr el riesgo pues yo creo que yo no me atrevería desde luego y no me atrevo digamos que Putin confunde porque metió entre las nuevas directrices respecto al uso de armas nucleares la propia supervivencia del estado ruso y esa es la justificación para sacar las armas nucleares en la actualidad pero claro ¿quién se puede creer que Ucrania está amenazando la existencia del estado ruso en su extensión de 17 millones de kilómetros ¿quién en su sano juicio puede pensar en siquiera en una acción ofensiva de Ucrania con Rusia? ellos saben que es mentira pero bueno tiene la Rusia que lo expande hay algunos por ahí que lo dicen pero vamos nadie nunca ha querido invadir Rusia ni nadie es una amenaza para la integridad territorial de Rusia salvo salvo que como en este caso dentro de la integridad territorial rusa metas como está haciendo este al Donbass y a Crimea ¿no? sí quizás el mayor problema sea la confusión interesada de Rusia y Putin quizás el problema es que el fin de Putin es lo que está cerca y Putin ha visto por ejemplo en Kazajistán el año pasado lo que le pasó al camarada Nazarbayev que él había dejado el poder a un subelteneo Tokayev y se había quedado en un segundo plano y en ese segundo plano había visto como su camarilla pues en parte había sido sustituida por la nueva camarilla de Tokayev pero seguían controlando desde el consejo de defensa alguna empresa pública o semi pública el tema de hidrocarburos pero la gente se revolvió la gente quería poder protestar y lo hizo y Tokayev llamó a Putin para ayuda porque no fue capaz de solucionar el asunto Putin si viviera en una situación como esa no tendría nadie a quien apelar tendría que irse del país tendría que oye y sin embargo los kazajos le han dicho a Putin gracias pero no cuentes con nosotros para para la invasión de Ucrania es curioso sí creo que se han abstenido en la votación de la ONU sí pero se han negado a darle tropas para para reforzar el ejército invasor que se la pidieron o sea gracias por el favor que me hiciste pero no te pases pidiéndome contraprestaciones sí no sabía que habían pedido las tropas así como la farinco se ha convertido en el felpudo de Putin donde se pintan los pies antes de entrar en la casa ajena es una cosa que no entiendo que no haya mayor contestación hacia él pero bueno sí lo cual es curioso porque creo que el comercio con Kazajistán la mitad es de países europeos sería interesante si algún día Tokayev o el presidente que esté pide la adhesión a la Unión Europea como lo vería Putin que también tiene la idea de que un tercio el tercio norte de Kazajistán en realidad también son fronteras difusas que en realidad hay asentados rusos por allí lo cual es curioso porque recuerda a los sudetes recuerda a Múnich en 1937 recuerdo aquel mundo del señor del bigotito pero en las estipas y mucha gente de Europa Occidental bueno algunos recuerdan a Lord Halifax y a Lord Chamberlain diciéndole vamos a dejarle que se coma esto para que eso ya se quede satisfecho no vamos a dejarle que se coma Ucrania y con eso ya se va a quedar Putin contento y no a ver más sin más problemas hubo gente distinta por ejemplo en el North Stream el North Stream está hecho precisamente para sacar las conducciones de gas de Ucrania y así poder hacer lo que ha hecho el North Stream por ejemplo está dirigido por Gerhard Schroeder antiguo canciller de Alemania que es el consejero de gas la gente se olvida que Rusia quería hacer otro por el sur que no se hizo y a quien querían poner de presidente de ese chiringuito a Romano Prodi que hubiera sido más o menos un equivalente italiano de Yerka pero este fue presidente de la Comisión Europea pero aparte de eso hay una cosa que es curiosa ahora que está viendo la crisis de gas se está hablando de que no existe conexión entre la Península Ibérica y Europa cuando la Península Ibérica tiene por un lado la conexión con Argelia que puede dar gas a Europa pero por otro lado tiene seis regasificadoras es decir mientras que los demás países tienen una o dos como mucho España tiene seis España puede recibir gas licuado de todo el mundo convertirlo en gas y inyectarlo en un gasoducto sin embargo no hay interconexión entre España y Francia la Península y el continente como para que esto pueda producirse ahora se dice que se podría poner en marcha pero claro una obra de esa envergadura lleva varios años pero es porque Francia siempre se ha negado o cuando se ha dicho que de acuerdo ha dicho bueno de acuerdo pero vosotros pagáis el 80% y yo pago el 20% entonces España le ha dicho que es imposible no puedo asumir eso porque claro el gasoducto puede dar gas en dos sentidos si lo que querían evidentemente era ellos con su potencia nuclear civil a suministrar al resto de Europa especialmente Alemania y otro tema Juan Carlos el tema del fracking mientras en Europa la gente se levantaba en contra del fracking y se decía que nos iba a salir gas por las tuberías etc en Estados Unidos había 17.000 instalaciones de fracking funcionando yo no he oído hablar de que en Estados Unidos se haya producido ningún desastre ecológico en Estados Unidos es autosuficiente en materia de gas por el fracking ¿quién estaba detrás del interés de que no haya fracking en Europa y de que no se utilice las reservas de gas esquisto? bueno pues ahora hemos visto que el interés era el de Gazprom que utilizó agencias medioambientalistas para hacer la propaganda y el marketing soterrado es curioso porque yo sí vi anuncios de una televisión pública contra el fracking pero no por motivos ecologistas ni medioambientalistas ni nada sino por motivos de soberanía nacional eran del venezolana de televisión contra el fracking porque eso les convertía a su petróleo de la faja del orinoco como algo bastante inservible o que tenía menos mercado y como les fastidió en el negocio no sé si has visto toda la campaña en contra del aspartamo uno de los edulcorantes y sustituidas para sustituir al azúcar y a la cadena en el aspartamo bueno pues ha habido campañas en contra en el aspartamo y dicen no es que hay varios países que han prohibido el aspartamo tal y cual dije bueno a ver qué países lo han prohibido y lo habían prohibido por una o Islandia que no es muy significativo en cuanto a tamaño etcétera pero el otro país que había prohibido el aspartamo era Filipinas ¿por qué? porque era un gran productor de caña de azúcar y entonces el aspartamo era eso entonces yo decía bueno utilizar como argumento que Filipinas ha prohibido el uso del aspartamo pues resulta un poco llamativo sí pues hay una regasificadora en Países Bajos si no recuerdo mal iban a hacer los alemanes un par de ellos pero como quien se lo dijo fue Donald Trump y cuando salió Donald Trump dijeron el viejo chocho dijo estas cosas porque estaba loco y dijeron carpetaz venga fuera en estado anterior en fin bueno y ahora se han encontrado con que tienen que las centrales nucleares que habían cerrado en diciembre las vuelven a tener que abrir posiblemente van a tener que ampliar el plazo de vida de las centrales nucleares posiblemente y quizá también en España hay que hacerlo porque el tema del gas está poniéndose muy mal realmente está disparado el precio y eso va a hacer que Europa tenga que tirar de sus reservas un poquito más no mucho tiempo pero dos o tres años habría que alargar la vida útil de las centrales probablemente porque el gas referido a este invierno ya está superado sería para rellenar para el siguiente claro en fin oye llevamos más de una hora o sea que sí así pues pues Ucrania es un país interesante que todavía no ha decidido si será de un lado o de otro porque no le dejan y lo importante sería de fondo los principios volver a las raíces los principios la autoderminación de los pueblos bueno lo de que no decidir no lo dejan es cierto pero yo tengo mira te voy a contar una anécdota todos los amigos míos estudiaron en Rusia el año 92 justo cuando Yeltsin había llegado al poder y visitaron toda la ex Unión Soviética y a la vuelta nos comentaron que les había gustado mucho el viaje y que les había encantado Kiev que les había parecido la ciudad más europea de todas las que habían visitado estoy hablando ya de final de la Unión de la Unión Soviética es decir ya en aquella época Kiev era la ciudad más europea de todas cuando yo estuve en el 2002 en general había un ambiente más bien europeo pero todavía había reticencias pero es que en el 2022 si tú vas a Ucrania no hay ninguna reticencia ellos se consideran parte integrante de Europa parte de la civilización occidental o sea este tema ha ido evolucionando de una forma en estos momentos en Ucrania nadie pone en duda el tema de la integración en la Unión Europea nadie lo pone en duda es decir la sociedad ucraniana ha ido evolucionando y en poco tiempo ha evolucionado de ser una sociedad pues que estaba un poco el puente entre una y otra civilización la bisagra a ser una sociedad absolutamente europea que mira a Europa que se sienten europeos y que no tienen ninguna duda al respecto en el año 2008 creo que fue cuando estaba Yuri Atemosenko de primera ministra hubo la posibilidad de entrar en la NATO de Ucrania y hubo manifestaciones en contra y finalmente se abandonó el proyecto hoy en día Ucrania pregunta ¿por qué no nos dejáis entrar en la NATO? y claro la respuesta es pues porque tenéis un conflicto abierto y dices que la NATO no admite a países que tengan conflictos bélicos abiertos pero hoy en día la población ucraniana es mayoritariamente partidaria de entrar en la NATO porque saben que es la única garantía de defensa frente a invasiones de los vecinos por lo tanto ha habido una evolución muy positiva de Ucrania y hoy en día Ucrania es un país totalmente europeo y occidental así que tenemos que esperar a la resolución del actual conflicto para ver si es posible que esas voluntades democráticas y libremente expresadas por el pueblo ucraniano a través de múltiples manifestaciones puedan llevar a buen término y cuajar en un escenario en donde estén dentro de la familia europea tal y como es su vocación su historia su tradición si esta invasión finaliza bien como todos esperamos creo que habrá un gran esfuerzo de Europa para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y que Ucrania entrará muy rápido en la Unión Europea no hay más que ver la mira como decías tú la famosa mesa de Putin esa mesa grande enorme etcétera donde se reúne con los ministros ahí alejados y sin embargo frente a eso nos encontramos con un hombre vestido y militar con sacos terreros detrás de él sobre una mesa de aglomerado firmando el deseo de Ucrania de formar parte de la Unión Europea yo me quedo con esa imagen bien pues agradecido de poder haber llegado hasta aquí espero que sea interesante para los que hayan llegado hasta este punto así que es que ricasco es que ricasco Juan Carlos y Slava Ucraina Slava Ucraina de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea